¿Qué tal amigos y amigas de Apple? Supongo que en más de una ocasión, cuando transferís un vídeo desde vuestro móvil a vuestro Mac para editarlo con iMovil, se os crea un vídeo con un tamaño pequeñísimo, rellenando los espacios de la pantalla con unas franjas negras a los lados o en la parte superior e inferior de la pantalla. Hoy, con este vídeo, os voy a enseñar un pequeño truco para quitar esto y veáis el vídeo en pantalla completa. Venga, vamos a verlo sin más de duda. He importado a iMovil un vídeo que hice con mi iPhone en formato 4K, que lo vamos a editar, y como veis, si lo llevo a la barra de tiempo, el vídeo se me reproduce en forma vertical y con las barras laterales a los lados. Aquí lo tenéis, que no se me reproduce en pantalla completa. Para quitar esto, seleccionamos el vídeo, nos vamos al icono de recortar y pulsamos en recortar para rellenar. Aquí podemos seleccionar la parte del vídeo que queremos que nos salga y cuando ya salgo de esto, salimos de esto, de aquí, pues ya se nos va a reproducir en pantalla completa. Bueno, pues ya hemos quitado la barra de laterales y ahora ya puedes añadir más click o fotos, tanto al principio como al final del vídeo. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Si ha sido así, no dejes de pulsar en me gusta, haga algún comentario sobre el vídeo y te suscribas a este canal. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!